Hola, hola, amiguitos. Dando la disculpa del caso, que me perdonen, por favor, de que no puse el audio. Fue un error mío. Me confundí. Les pongo ahora el audio acerca de la conversación entre Janet y Diego, acerca de cómo se dice y cómo se escribe. Pongan muchísima atención, por favor. Escucha otra vez y señala la frase correspondiente. ¿Así está bien? Sí, muy bien. Muy bien. Ahora, amiguitos, lean, repitan y memorícense este diálogo. Remarquen las palabras que no sepan y a practicar. Adiós. Adiós. Adiós.